¿Qué onda pebetas y malevos? En febrero de 2009, en Argentina, surgió un programa de lucha libre que venía a entretener al público luego de que 100% lucha entrara en un hiatus que se creyó que iba a durar hasta marzo, pero que se terminó extendiendo hasta noviembre. Estoy hablando, obviamente, de Guerreros del Ring. Guerreros del Ring era un programa de lucha libre emitido, como dije, en 2009 por Canal 26. En realidad, ya había una versión anterior en 2003, pero solo hay un video de eso, y la versión de 2009 es lo que nos convoca ahora. Este proyecto fue llevado a cabo por Juan Carlos Torres, conocido por haber interpretado al gitano Ivanov, histórico personaje de la trupe de titanes, y fue conducido por el maestro de ceremonias de dicho programa, Jorge Boccacchi. Por lo que me estuve enterando de los pocos artículos referidos a este programa, Oscar de Melli, quien dice haber interpretado a la momia en titanes, cosa que no es cierto, también estaba metido en la realización de este proyecto. Los relatos estuvieron a cargo de Pablo Lorenzo, el mismo que relataría años más tarde, Gigantes del Catch, del cual tengo un video en el canal, y que antes condujo lucha mundial y lucha total. Mientras que los comentarios fueron, primero de Juan Carlos Giacinto, y después de Pepe Gagliano, este último es otro viejo conocido de los programas de lucha, habiendo sido relator de lucha fuerte y lucha mundial, entre otros. El show se llevó a cabo en el boliche Pilar de Rocha en Ramos Mejía, y se emitía los domingos de 1 a 2 de la tarde. El roster es una cruz entre titanes y 100% lucha, ya que, entre los luchadores que pasaron por guerreros, estaban El Caballero Rojo, D'Artagnan, El Androide, Gengis Khan o Karnak Chain, quien solo apareció en el debut y originalmente iba a ser el sumo, moriría ese mismo año. Machuca La Hiena, quien es interpretado por Nube Oscura, quien ya lo interpretó en Titanes 1997, y en esta ocasión, como en 100%, es acompañado por Gota Clara. Pero en otros programas, el personaje de Machuca había sido personificado por el hermano de Kumo y tío de Hip Hop y Mosca. Anteriormente, Nube, en este show, iba a ser llamado El Indio Jerónimo. Nicky Cruz y Vudú, de la versión 2001 de Titanes. Rulo verde como Sebastián Acuña, que curiosamente era el nombre real del personaje en 100% lucha. Bubi, el rey del reggaetón, personificado por quien año más tarde sería el pibe alfajor en 100% lucha. Fabi el surfista, el primer Johnny Wave. Felino barra Manolo Murrieta, haciendo de Yolanka, otro histórico personaje de Titanes, en cuanto a Enmascarados y Paco Castilla, que es solo el cambio de nombre para Manolo Murrieta. Chulo interpretando a Pancho Villa. Moloch retomando al personaje de Tutumba, personaje de lucha mundial. El Moloch enmascarado, Mike Money en Gigantes del Catch, interpretando a René Cartier. Kratos, interpretado por quien sería un año más tarde la masa falsa. Les Desma el Gaucho, Fulgencio Mejía. Delivery Boy retomando el papel de Gino Storni, personaje que ya había interpretado en Titanes 2001. Y parece que también estuvieron McFloyd y el Teniente Murphy. No recuerdo haberlos visto nunca por ahí. Lucas WM hizo un video donde aparecen todos esos 100% lucha que tras dejar el programa se sumaron a aquella propuesta. Otros luchadores que pasaron por el programa fueron Ilvelo Antonio, Gary el Escocés y El Faraón. Como árbitros estaban ex-titanes como Alfredo Yardina, papá de Delivery Boy, Eduardo Davis y el ex-luchador Chicho de Catanzaro, más un ex 100% lucha como Vince Antonione en la piel de Mr. Johnson. En cuanto al jurado, en un video se los puede ver al ejecutivo y al mercenario Joe. Lamentablemente hay tan poco material que seguro el video me quede demasiado corto. Comienzo diciendo que las luchas están bien. Acá se puede ver un error que ya vimos con Gigantes del Catch, que es poner la repetición en medio de la lucha. No pusieron tabla de posiciones, muy común en muchos programas de lucha y que también ya vimos en Gigantes. El programa duró muy poquito, muy pocos programas. El rating fue muy bajo. Incluso hay un trailer para la temporada 2010, pero no sé si se hizo o no. En lo personal yo miraba a Guerreros, pero después me terminé aburriendo y le perdí el rastro. En 2021 se abrió una cuenta de Instagram del programa, lo que daba indicios de que iba a volver, pero lamentablemente no hubo más nada. En conclusión, Guerreros del Ring fue una buena opción para los que seguíamos 100% lucha, pero hasta ahí no llegó a mucho más. Invito a todos ustedes a que si tienen más información sobre este programa, ponerla en los comentarios. Por mi parte es todo por hoy, si les gustó el video ya saben, like, compartir, comentar, suscríbanse si no lo hicieron y nos vemos gente.